Mambo tiene gracia, como tantas otras series pequeñas que han nacido lejos de la televisión tradicional, si, nos referimos a Paquita Salas, y lleva la gracia a ritmo musical. Siguiendo la estela de esa gema de HBO que es Flint of the Conchors, en esta comedia que TVE ha estrenado en su nueva plataforma digital Play, las canciones se entremezclan en la trama a modo de musical. Lo mismo da un bolero que un rap que un homenaje crítica a la música indie. Esa canción es de amor, agujeros negros o de fruta. Es de lo que tú quieras que hable, que toda una mofa de lo que vendría a ser una canción de una boyband, a lo taquetato Backstreet Boys. Mambo tiene gracia y está hecha con gracejo, como ya apuntaron sus creadores de la productora Differente Entertainment en la serie web Malviviendo. Algunas de sus canciones tienen gancho y muy acertadamente se pueden ver en YouTube como si fueran videoclips. La serie estrena un capítulo cada miércoles y cuenta con cameos como Javián de Operación Triunfo, youtubers conocidos y colaboraciones de actores consagrados como Antonio Lechent. ¿Qué le puede faltar? De momento, tras ver sus primeros episodios, un poco más de ese sentimiento encubierto que tiene Paquita Salas, por ejemplo, que no se quede solo en humor negro, pero es ya poner pegas por poner. Lo importante también es que TWS atrevió a dar luz verde a un proyecto que ofrece algo diferente dentro de la ficción española. Ya ni digo que es una comedia que dura menos de media hora por episodio, aleluya, aunque en este caso es más por las necesidades del consumo online y atraer a un público joven que a una apuesta de por sí por algo sensato. Y después de disfrutar las gracias de Mambo, pues recuperen también Flint of the Conchors. Es otro tipo de gracia a la neozelandesa, pero muy musical también.